Me encantó como quedó la casa, hasta a Zoron le gustó como quedó Bueno, si me disculpas iré a echar huevonada en el sillón Hola, hoy les enseñaremos cómo hacer una broma con una galleta óleo Quitas la tapa, quitas lo blanco, pones pasta dental, pones la tapa otra vez y listo Dio risa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Y este cofre Hay un traje aquí A ver, me lo voy a poner No puede ser, soy casi irreconocible con este traje ¿Tú qué opinas, Zoron? Ahora sí estoy listo para partir, madres Lo único malo de este traje es que da mucho calor Bueno, si el destino me escogió para ser un superhéroe, para combatir al crimen, eso es lo que haré Aprende a aterrizar personas bien Bueno, al menos devolviste mi traje característico Ya déjate de donde le hace sígueme ¿Te crees capaz de cumplir con tu venganza y derrotar a Darno? ¡Sí! ¡Dí lo más fuerte! ¡Sí! jajajaja jajajaja Bite Poser, me voy al trabajo Ahora sí llegué temprano al trabajo, ¿eh? Oye, me alegra que lo hayas hecho. Hola, computadora. ¿Estás lista para trabajar hoy? ¿Pero qué pasó aquí? Ay, darnos, darnos, darnos. Jefe, ¿por qué destruiste tu negocio? Yo no soy tu jefe. Jefe, ¿por qué estás haciendo eso? ¿En serio? ¿Quieres saber realmente quién soy? ¿Qué diablos eres? ¡Imposible! ¡Sorpresa! ¡Felicista, mi jefe! No te preocupes por tu jefe, estoy en un lugar muy seguro. Oh, mierda. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Está en ese cubo de basura. Aquí no hay nada. ¡Ay, güey! Ven acá. Te dolió, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¡Te tengo! Ya valí, ¿verdad? ¿A dónde se fue? Fuimos atacados por un extraño supervillano en la ciudad. Se reportó una persona atada y otra congelada en un bote de basura. Darknum no sabe cómo responder a estas preguntas. No sé dónde se fue. No sé, no sé. Por favor, ya no me graben. Si no puedes responder las preguntas, mejor responde con nulos. Ay, gracias, Poser. Tantas preguntas, estuve a punto de volverme loco. Si te descubran, no descubran a mí. Así que, por favor, manténlo en secreto. Ok. Aunque yo también tengo la misma pregunta. ¿A dónde se fue ese villano? Chinga tú. Chinga tú. No me vas a detener. Nunca, nunca, nunca. No me vas a detener.